Ha llegado la hora cero, y en vivo y a todo color, desde la plaza de festivales en Isabela, el concierto, lo incomprensible de su amor, con los embajadores del rey. Para mí es un privilegio presentarles a todos ustedes, al embajador, al pastor de los raperos, Santito. ¡Fuerte el aplauso!